Quiero un cuerno pa' mi cumple, ver si se me cumple Versace y cien oscuros, más alto que las nubes Detestamos a los falsos, nuevo Jace nunca descalzo Y de hacer mucho dinero, loco no me canso El mañoso nunca duerme y los políticos te muerden Si no te pones trucha aquí te roban Si te duermes un saludo pa' mis tres Esto es pura droga y mis sueños que mi música se mueva como droga Y mis sueños que mi música se mueva como droga Pa' todos los barrios y las calles tengo Cora Un millón de dólares en cada mochila Tengo más carga que unas nuevas baterías Artilerías, más soldados que guerrillas Siempre ando con María y se apellas sin semilla Lentes, lentes siempre puestos noche, día, día No tengo avión pero me aviono todo el día Todas, todas las mañanas me despierta un perico Veces, veces yo no duermo por la culpa del perico Todas, todas las mañanas me despierta un perico Veces yo no duermo por la culpa del perico El mueble que yo traigo me costó un buen perico Dinero estoy adicto, todas, todas nuevecitas Espera, espérate tantito, este jale multiplico La moda estoy adicto, gastando como rico Gasto como rico, Guzmaluera Que detengas a mi equipo, no hay manera Esta feria multiplico, dime Banamex Que esta feria multiplico, dime Banamex Y a la moda soy adicto, chega, chega, vana Y al que, y al que quiera calarme tengo los de banana Estoy, estoy hablando de las ráfagas, cuerno de chivo Si no quieres tu pedo, no te metas conmigo Y esta feria multiplico por la culpa del perico Soldado de la calle, el barrio, el barrio conocido Subo, subo a la avalancha con el chaleco bien puesto Nueve, nueve en la cintura y un perico pa' los huesos Tatuajes en mi espalda y un millón en la maleta Y a tu vieja por mañosa le acordamos la paleta Tuajes, tuajes en mi espalda y un millón en la maleta Y a tu vieja por mañosa le acordamos la paleta Todas las mañanas me despierta un perico Beces, veces yo no duermo por la culpa del perico Toda, todas las mañanas me despierta un perico Beces, veces yo no duermo por la culpa del perico El mueble, el mueble que yo traigo me costó un buen perico Dinero estoy adicto, toda, toda nuevecita Espera, espérate tantito, este jale multiplico La moda estoy adicto, gastando como ríos Noches, noches yo no duermo y es por culpa del perico Carro guaperlao como el color del perico mío Torrines, torrines limpiecitos como el perico mío En este jale y lana mira loco, es sencillo Arriba siempre el tiro, pago en efectivo Preguntan si llego, yo respondo afirmativo Moda y, moda y bien vestido, viaja, viaja está conmigo Si no hablas de dinero, ni quiero hablar contigo Desorrillo el cigarrillo, duro, duro, que armadillo Mi clica preparada con el dedo en el gatillo Patrón lo tomo frío, calles, calles desde niño Algo que si les digo, no quieren chingar conmigo Discúlpame un poquito, es culpa del perico Dinero multiplico, igual dinero soy adicto Discúlpame un poquito, es culpa del perico Dinero multiplico, igual dinero soy adicto Todas las mañanas me despierta un perico Beces, veces yo no duermo por la culpa del perico Todas, todas las mañanas me despierta un perico Beces, veces yo no duermo por la culpa del perico Mueble, el mueble que yo traigo me costó un buen perico Dinero estoy adicto, todo a nuevecitos Espera, espérate tantito, este jale multiplico La moda estoy adicto, gastando como rico Sonido presto Sonido员